Noticiero, enlace Magazine informa. Que este 5 de junio, todos los ciudadanos acudan a emitir su voto de manera libre y secreta. Llegamos a esta etapa del proceso electoral con muchas labores realizadas. No es casualidad, ni mucho menos algo sencillo, estar al frente de tan honorable responsabilidad. Es por ello que ahora toca a los ciudadanos reflexionar sobre sus decisiones para después emitir su voto. En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, estamos convencidos de que los ciudadanos duranguenses conocen perfectamente el valor de su voto. Y de manera anticipada, quiero agradecer a todos los medios de comunicación que de manera responsable han dado a nuestra sociedad los elementos informativos suficientes para que los ciudadanos emitan su opinión. Quiero comentarle que nosotros somos muy respetuosos de las diversas manifestaciones de los dirigentes de los distintos partidos políticos, más aún sin embargo, sí quiero ser enfáticos que la responsabilidad de la seguridad pública el día de la jornada electoral será de parte de las corporaciones, tanto federales, estatales y municipales. A nosotros, como organismo electoral, nos corresponde organizar la elección. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros tenemos un acercamiento y un contacto muy directo con las corporaciones, pero bueno, definitivamente a ellos les corresponde brindar la seguridad. Siete de la tarde, de las 19 horas, comenzará a alimentarse el sistema de resultados electorales preliminares. Hemos llevado varias actividades durante estas etapas previas, como tres simulacros por parte de la empresa, que es la encargada de llevar a cabo el PREP, se llama PROICI. Los representantes de los partidos políticos han estado muy vigilantes de todo el procedimiento. Hemos estado los consejeros electorales, los representantes de los partidos, en los simulacros del PREP. También se llevó a cabo una auditoría por parte de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es una auditoría que valida el sistema operativo del PREP, digamos, son las cuestiones tecnológicas. Tenemos un comité técnico asesor del PREP que se integra por tres profesionistas en materias como estadística, matemáticas, sistemas informáticos. Entonces, hemos desarrollado todas estas actividades para que el día de la jornada electoral los ciudadanos puedan estar atentos del desarrollo de la alimentación de este sistema. Ahora, está usted bien informado.